Toda la vida, a pesar de los obstáculos, siempre me ha gustado soñar y que los sueños de alguna manera se pueden cumplir. Yo me he imaginado mucho cuando me gradué de bachillerato y tenga mi título, porque voy a saber que todo el esfuerzo que he hecho ha valido de algo. Queremos graduarnos significa el apoyo a los jóvenes que viven en Venezuela, que viven lamentablemente en zonas populares. Para que sean los futuros líderes de Venezuela, tienen que estudiar bachillerato y tienen que estudiar la universidad. Bueno, mi nombre es Luis Alberto Díaz Varela, tengo 28 años, tengo un TCU en criminalística, un diplomado en gerencia administrativa y ahorita estoy culminando lo que es la licenciatura de administración. Mi nombre es Oriana Valencia, tengo 16 años, estudio en el patronato San José de Tarbes y lo que más me gustaría estudiar en la universidad es comunicación social. Tienes que ser abogado en el futuro, tienes que ser profesional. Recientemente nos ha apoyado la CAF, descubriendo que nosotros como innovadores tenemos una herramienta muy valiosa que ellos apoyan en su departamento de innovación social. En primer lugar, le damos una mensualidad económica para que logren tener el transporte, los medios de transporte y una especie de merienda cuando van al colegio. Dos horas a la semana, cada joven hace de labor social en su propia comunidad y aprende no solamente a recibir sino a dar. La fundación Queremos Graduarnos llegó a nosotros por esa razón de que nosotros venimos de una casa hogar. Fue fuerte porque éramos pequeños y no sabíamos cuál iba a ser nuestro futuro. Yo estoy muy orgullosa de mi mamá ya que ella nos ha ayudado a crecer mucho como persona y ahí nos ha sacado adelante ella sola. Ya en 10 años me gustaría verme con una carrera y por eso quiero devolverle un poco de la alegría que ella nos ha dado. A esos muchachos que pertenecen a lo que es la fundación Queremos Graduarnos, les digo que no desaprovechen esta oportunidad que es única. Entre graduarse y no graduarse, Queremos Graduarnos significa un puente para cientos de jóvenes de Venezuela. De verdad, Queremos Graduarnos puede ayudarte a cambiar tu vida. Queremos Graduarnos distancia entre estas personas y hasta las que